Fue la primera confidencia de enlazar, la primera que no mira si no ve detrás La negada niña roja que separa mi segunda piel Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Que las mujeres invisibles voy a... Que suerte yo me había esta vez Resolvando las distancias de tanto te quedan Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más nos falta tiempo, un día más me voy sin ti Un día más me voy sin ti Un día más me voy sin ti Un día más me voy sin ti